Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por seguir dándole likes a todos mis videos que he subido a la página o el fanpage También a los seguidores de Twitter y en YouTube, Instagram, gracias a todos Quiero decirles que para mí forman parte ya prácticamente de mi vida y que realmente, no sé, me siento muy bien al estar con ustedes Este video lo subí así porque se supone que para mí mi vida es incensora Todas las cosas que pasan a mi alrededor van y vienen, espero les guste Y bueno, he escogido un poco de cada una de las canciones que he subido a YouTube y este es un recuento Nunca imaginé que tú te irías de mí Dejándome callado, tonto, triste y tan ausente Nunca imaginé que tú te irías de mí Dejándome tan solo y a mi propia suerte No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Como olvidar hasta si nunca aprendí Volver a mí La maldita primavera que importa si para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera pasa ligera Me hacía daño solo a mí Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste a seguir Volví y caí por ti Volver a... Y así es la ley Ayunaje He hecho para mí Te conocí El viento se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos fallos Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Tú no lograste con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapas por cobardía Me fui de ti Por culpa mía Por egoísmo Ya te perdí Y ahora te vi pasar Con alguien Que te abrazó Te fuiste de aquí Y encontraste otra vida Te fuiste de aquí Y tiraste la mía Y aunque no estés Hoy sigo Reaspirando Aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste Otros brazos Sabes No pido Nada más Que estar Entre tus brazos Y huir Dentro del mal Bueno Esas son muchas Muchas de las canciones Que he subido A cada uno De los canales Y bueno Gracias a todos ustedes Porque Pues me ha dado El gusto De recibir Tantas reproducciones Esta última canción Tal vez es algo Que ustedes no sabían Pero Espero me salga Y va Algo así Porque siempre Estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo Por ti La vida Daba Porque todo Lo que empieza Acaba Porque nunca Tuve Razones Para estar Sin él Porque cuesta Tomar Decisiones Porque sé Que va a doler Si así Me sentí No sé Por qué Seguí Apustándole Mi vida Hoy que no puedo más Sigo decidida A dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Hoy me perdí Hoy me perdí A pedas de mí Siempre me hiciste Como quisiste Ay, ya no sé ni qué cantar Ok Mi buen corazón Mi buen corazón Se puede saber Por qué Me vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Ok Bueno Gracias a todos Están a punto de dar los 7 minutos Así que Les mando un besote Un fuerte abrazo Y gracias a todos ustedes Por seguir Dándole reproducciones A mis videos Quiero que así sigan Y bueno Saludos a todos Porque sé que son de todo México Prácticamente Los que reproducen mis videos Por favor Denle like al video Compártalo Facebook Twitter Instagram A donde sea Pero compártalo Por favor Les mando un besote Y buena vibra para todos Saludos